Con la entrada del milenio, decidimos de venir para echarle un ojo al mundo, al mundo, al mar, callar, callar, callar. En el monte del Olimpo, los dioses viven superior, porque allí todo el mundo pasa olímpicamente de todo. Y tiene que ser verdad que a quien cae se vive de locura, porque a mí me ha vuelto loto el camión de la basura. Y también en sus ocasiones arrastrando los bidones con una voz más sonante. ¡Vamos! ¡Dale pa'lante! Yo tengo el poder del mundo, yo tengo todo el poder. Y no pasa nada al cariño de segunda vez, que ya es la sexta vez, que nadie se pivote que yo soy el creador. Soy el amo del mundo, soy el viento, soy el fuego, soy el mar, soy un dios. Y a ver quién tiene cojones, te manda a Dios para cajón. Ay, yo soy un dios, ay, mares, yo soy un dios, y vivimos en el Olimpo, pendiente de todo. Ay, yo soy un dios, ay, mares, yo soy un dios, ay, mares, yo soy un dios, vivimos en el Olimpo, pendiente de todo. Que os lo contó su viento, resofla por la equina, y es el que tiene la culpa de que te cae en tus agominas. Ay, yo soy un dios, ay, mares, yo soy un dios, ay, mares, yo soy un dios, vivimos en el Olimpo, pendiente de todo. Si hay olas de cuatro metros, y se alborota la mar, es porque Poseidón se ha tirado la bomba desde el canal. Ay, yo soy un dios, ay, mares, yo soy un dios, vivimos en el Olimpo, pendiente de todo. Ay, yo soy un dios, ay, mares, yo soy un dios, vivimos en el Olimpo, pendiente de todo. Ay, yo soy un dios, ay, mares, yo soy un dios. Y no me quedaba ya, ni fuerza para intentarlo. ni puertas donde llamar, como mucho capitano, estaba desesperado, con apenas 30 años me sentía un jubilado y que no servía para nada, como mucho capitano, me sentía más frustrado de lo que nadie puede imaginar. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, pero mi vida cambió, ahora me siento importante, tengo ganas de luchar, tengo planes de futuro, me voy a casar con una novia valiente que por estar a mi vera está lejos de suerte, con fatiga y con sudores vamos tirando pa'lante, dándole gracias al cielo, por mi casa y mi currelo, aunque estén que nadie cante, aunque a veces me pregunto si soy más pobre que ande, estando lejos de Cádiz de mi chirigota mierda, no es mi padre. Ahí están, Eolo, Cronos, Hércules, esta es la antigua Blancanieves, están todos los dioses del Olimpo mirando a Cádiz desde arriba. Y ahora vamos a escuchar un paso doble. Ahí está Hércules, que se come los anguismistos, Mira los dos leones que tiene abajo, eh. Cuando se acaba el verano, yo no sé por qué motivo, se despierta mi cabeza, y al crear nuevas ideas, siempre me pasa lo mismo. Yo no sé por qué motivo, quizás sea mi dependencia, pero sin saber por qué, cuando se acerque a septiembre, que todo me suena a ser. Sé de una fina comparsa, de graciosa chirigota, el callón de un cuarteto, de los coros en su carroza, de un cartel de carnaval. Sé de un concurso de coplar, sé de camerino y copa, y sé de un cajonazo popular. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Retaila de la C, es el domingo de plaza, con los coros en carrusel, y la chara y de la calle, cantando cumple. Un don carnal que despierta, un viercoles de ceniza, y la pasúa la cuarema, se me suena a cabalgatar, a carroza y careta, a cuerda de una guitarra, al compás de cualquier caja, a crítica y cuchufleta, se me suena al compromiso que tengo con mi tacita, que me hace cada año cantarle a mi caja, y mi cuatro cositas. ¡Aberita está eso! Ahí está Vicente Lázaro de Zeus, también hemos visto por ahí a Poseidón, y esa bola del mundo, presidiendo la actuación de esta agrupación, que interpreta a continuación los cupleses, el primero, sobre una amenaza de bomba que hubo en Cádiz, Al final no resultó ser una bomba, sino una freidora. Esto es cierto, esto es verídico. Para desactivación, quien explosivo en la revela, delante del artefacto, estuvo una media hora, y lo que iba a ser una bomba, fue luego una freidora. El androide bloqueado empezó a soltar chispitas, y en vez de desactivar las odoraciones de puntillitas, yo tengo el poder en mis manos, en mis manos está el poder, menos cuando estoy en mi casa que la que manda es mi mujer. Con la ropa del trabajo y con la furgona, me escapé de marcha, buscando dos callas, y los tejos le tiré a una cuarentona. El chupimos en la pasea, y no vea que me sea de Johnny War que con Coca-Cola. Nos montamos en la furgona, yo diré aquí en Arquete, y en un sitio más tranquilo. Párenla ni sambanete, porque no me hace un francés, yo le di a la pureta, y si no le digo para, coge y me vuelca a la furgoneta. Yo tengo el poder en mis manos, en mis manos está el poder, menos cuando estoy en mi casa que la que manda es mi mujer. Ya están los dioses, bueno pues está Eólo, Baco, Zeus, Hércules, Héroes, Poseidón, Marte, bueno hay dioses griegos, dioses romanos, pero sobre todo muy chirigoteros. Y muy gaditano, como el dios Hércules, íntimamente ligado a Cádiz y su historia, y con los dos leones que pueden ver en la pantalla. Afortunadamente leones que a esta hora de la madrugada no tienen ganas de comer, no tendrían a Poseidón ahí con un banquete tremendo. Poseidón también muy ligado a Cádiz, del mar. Pero encarna un buen chirigotero y de familia chirigotera, Pepe Rodríguez, nieto del Sopa. Ya saben que esta agrupación está compuesta por los conocidos hijos del Carapapa, un lugar viñero por excelencia, y una chirigota que comenzaba ya hace algunos años con Blancanieves, estuvo en la final. Ahora contamos más cosas, primer paso doble. En Cádiz tenemos arte, el arte en Cádiz nos sobra. Mira si tenemos arte, que arreglamos los problemas, con cúcle de chirigotas, no se quede una teñía, que si tiene el nombre feo. No se quede Santander, no se quede no se cuanto, no se cuanto, no se que... Yo que no tengo esa gracia, por lo que me gustaría. Aprovecho este momento, que me meto a Andalucía, y la promocionaré, para que los andalucen, conozcan a todas luces, la clase de alcaldesa que usted... ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¡Eso es si que yo! Tiene el morro de decir, que está reduciendo el paro, ¿cómo no va a reducir, si toda la gente jode, se tiene que ir? En la casita de Prada, viven en infraviviendas, con un puerto de primera, que no nos sirve pa' nada, na' más que pa' el vaporcito, y de ocho o' los o' años, pa' una mierda de regata. ¡Cobre de los andalucen, como salga un fe de liga! ¡Qué lindo como esta Cádiz, no quiero pensar que a la deán, la lucida! ¡Gran repaso! Primero de los pasodobles de los todopoderosos, crítica a la alcaldesa de Cádiz, Teofila Martínez, crítica política, que también se da en las chirigotas, no todo es, eh, puerga, alegría y diversión, ¿no? Es un estilo de chirigota que apuesta por los pasodobles críticos, piropos y pasodobles críticos. Han dado un gran repaso, y han profetizado sobre su posible llegada a la presidencia de la Junta. Y ellos lo han explicado muy claramente, aprovechan que lo ven todos los andaluces. Por cierto, la alcaldesa que no ha asistido hasta el momento a estas semifinales, sí lo hizo un día en la fase clasificatoria, pero no ha venido por el teatro desde entonces. Detalles de chirigotero es como las espinilleras futbolísticas pintadas de dorado. Ellos lo con un ventilador en la mano. Ahí lo ven, y además con el pelo un poco alborotado. Muy bien. Ya muy bien el tipo. Y un reflejo claro de lo que quieren exponer sobre el escenario. Poseidón me da sensación que ha trinchado, ahí está el león de Hércules. Poseidón que ha trinchado una caballa. Está lo loco por terminar de cantar para comérsela. Acaba ya en la plaza el tío Latiza en verano tampoco viene nada mal. Todavía queda un poquito, ¿eh? Queda un poquito. Ya estoy harto de callarme y de morderme la lengua. Viendo tantos atentados de esos bajos más nacidos que asesinan en mi tierra. Los del sur han de pagar con su muerte a los del norte. Y aquí no tienen nada. Y aquí no tienen nada que reclamar. Y aquí no tienen nada que reclamar. Ya estoy harto de que aquí vengan niñatos de mierda matando para conseguir lo que no han tenido cojones. Y aquí no tienen nada que reconseguen en Madrid porque aquí ya estamos hartos de sufrir más injusticias de las que sufren los bajos. Y si lloran por sus presos que están fuera del paipaco. Nosotros también lloramos por todos los andaluces que están fuera trabajando. Y el nacionalismo bajo me lo paso por los huevos. Si para su independencia tengo que encontrar más andaluzes muertos. Segundo paso doble, los todopoderosos que atacan con fuerza y con letras intensas, ¿verdad? Desgraciadamente es un tema cantado año tras año. Ya quisiéramos que no fuera un tema cantado. Quizás, por lo menos en este último año y desgraciadamente después de la oleada de atentados en Andalucía, que se vienen produciendo de una manera quizás más de forma periódica, pues se ha incrementado también su crítica hacia estos atentados. Y en su caso pues han trasladado a Andalucía, pero que evidentemente son reprochables en todos los rincones del país. Ahí veíamos también antes, ahí lo tienen, el más alto es Vicente Lázaro, el Lali, que dicen uno de los mejores directores de agrupaciones que hay en la ciudad. Sí, su calidad como director se nota en la afinación del grupo. Hace poco ha sido homenajeado en un pueblo de Murcia, estuvieron cantando este chiricota con su antología de temas. Y estuvieron también con Ismael Beiro, que también lo homenajero allí. El de guitarra de la izquierda, según se mira a las chiricotas, es el autor de la letra, francisco abierto. Las nubes de cada día son más coquetas, se meten relleno. Dentro de la teta, dentro de la teta, y comen los bocadillos de pan silueta. Con la cara de un monco, se hace la liposucción, el resultado es una muñeca. Mi novia tiene los labios, relleno de silicona, cuando le doy un besito, a mí no me sabe a goma. Mi novia está muy contenta, mi novia está como loca, y ahora va a juntar dinero, y va a operárselo de la boca. Yo tengo el poder en mis manos, en mis manos está el poder, menos cuando tiene mi casa que la que manda el mismo es. Mi suegra con la sojera se forma un lío, a mí me da pena, pero yo me río. La pobre tiene el oído un poco perdido, le digo cómo está usted, y ella dice el bistec, hace un ratito que yo he comido. Si le digo vamos al campo, y ella se amó allí unos días, ella entiende que en el champión. Hay muy buenas asedillas, que el otro día le diré, que hiciera huevos de fraile. Se puso a pegar ese artito y yo lo muerto, de que no baile. Yo tengo el poder en mis manos, en mis manos está el poder, menos cuando tiene mi casa que la que manda el mismo es. Los cuplés que han utilizado, como siempre, o es habitual en esta agrupación, es un estribillo muy cortito, muy sencillo de aprender, que también es importante, ¿verdad? Y estas cirigotas se distinguen por eso, porque el estribillo es corto. Ahí tenemos a uno de los dioses, Eros, concretamente, entregándole una flecha, si no nos equivocamos, a una de las ninfas, para enamorarla. El cirigotas incorporó a las guitarras, si no recuerdo mal, el año de los extraterrestres. Sí, porque antes, con lo que quedó de la banda del tío Perete... Ese fue su debut, fue una sorpresa, y se atrevieron a cantar sin guitarra, solo con bombo y caja, como antaño. Menos componentes de lo habitual, eran 7-8, en el caso de Blancanieves y los Siete Enanitos, pues eran 8, por deducción matemática lógica. Era una cirigota que lleva... entró en la final con Blancanieves, se quedó fuera con los extraterrestres, entró con los hijos de Lama, se quedó fuera con los hijos de Lama, se quedó fuera con los hijos de Lama, y este año, pues... Le toca. Sí, 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 el ciclo le toca. Ya saben que esta será la última cirigota que oigamos esta noche, después tendremos dos comparsas, el nuevo mundo de la línea y la calle Comedias, la comparsa de Tino Tobar, de Cádiz, que cerrará esta primera jornada. Yo hice el mundo en seis días, y al séptimo no me podía mover de las agujetas que tenía, No vea lo que nos costó hacer el mundo, el quinto y sexto día ya se nos hicieron un mundo, y con tramas creaba y creaba, mayor era mi asombro, hay que ver con la que se hace, lo que sale de escombro. ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! Pum! ¡Pum! Pum! 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 Las olimpiadas son el nuestro no, que no, si quieres que el señor carne es de socio fundador Tienes un parco reservado en la segunda grada, porque la verdad es que la primera no nos agrada Y es que tú te imaginas que se le escapa a la jabalina a una atleta y hace con nosotros una prosieta Y por eso a mí me gusta más, pero y tantas en las argollas, no te cuesta quedar los tíos con la punta de los dedos Todas las modalidades las inventé yo, todas, todita, todas y ninguna se salva Bueno y la de comparsa que la inventó Paco Alba Recuerdo como surgió el lanzamiento de disco, la idea fue de Dios Paco Que escuchó el disco de Tamara y lo cogió y lo mandó al carajo Yo no sé qué coño pasa, que usa siempre la camperona Y también siempre España, la que se lleva con los diplomas Y al regresar de Sidney, lo cogió el rey Y al verlo con los diplomas, se dirigió de esta forma A todos los españolillos, que venís de la olimpiada O venidas un cursillo, que simpático el borbón Que medalla de oro del borborón A los dioses ofrendaban los mortales Las mujeres, vino y grandes bacanales Sacrificio pa' que el día del juicio Consiguieran la entrada del paraíso Estos dioses, aunque son unos matrata Si juicios dan entrada pa' dudar acá Nos marchamos y antes de la despedida Le rogamos, le pedimos de rodillas Sean felices y disfruten mientras vivan Que el que piense que después hay otra vida Se va a quedar junto a la cara partida Se va a quedar junto a la cara partida Partida Que suene radio y vuelo Que sople el viento y que se abra la mar Que salte una tormenta Mientras la tierra empiece a temblar Y que separe acá y del mundo este temporal Ahí que me los quiero llevar Porque si a mi laito no puedo tenerte yo Ya no sería un dios Ya no sería un dios Con el cielo haré una burbuja de cristal Y acá me meteré en fuerza, ambiente y mar Y mi vida tendré Y mi casa será Porque la casa de un dios Solo puede ser una divinidad Y escuelen radio y cuero Que sople el viento y que se abra la mar Que los todopoderosos Están furiosos al tener que marciar Y todo mi poder no me sirve de nada Me puede esta ciudad Me puede esta ciudad Ay, ay, ay Que me la quiero llevar Ay, madre, yo soy un dios Y vivimos en el Olimpo ¡Vida! ¡Vendiente de vos! Ay, yo soy un dios Ay, madre, yo soy un dios Y vivimos en el Olimpo ¡Venda! ¡Vendiente de vos! Ay, yo soy un dios Ay, madre, yo soy un dios ¡Gracias!